... Buenos días, bienvenidos a la edición 2019 del foro de Inale Uruguay denominado Tendencias y Desafíos de la Lechería Mundial. El mes de junio es un mes muy especial para el sector lácteo porque el primero de este mes se celebró el Día Internacional de la Leche y en Uruguay el Día del Trabajador Lácteo. También el aniversario número 83 de la creación de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, CONAPROLE. Hoy, 5 de junio, es el Día Internacional del Medio Ambiente y por supuesto, ya está en agenda y este es el octavo foro de Inale. Para la apertura, le damos la bienvenida al doctor Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche y también productor, y al Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero Enzo Benich. Le damos la palabra al doctor Ricardo de Izaguirre. Gracias a todos ustedes que participan, gracias a los disertantes y gracias a Antel que nos recibe hoy desde este lugar, y al equipo de Inale que ha trabajado fuerte en esto, que hoy está ocupando todos los lugares, se trasladó para acá, para poder hacer esto útil, y pensamos que esto pueda ser una jornada que nos llevemos algo útil para las casas. Fundamentalmente, en un periodo de 4 años de muchas dificultades del sector, lo que hoy pretendemos es acercar algunas certezas, por lo menos que nos llevemos cosas a pensar, fundamentalmente con la certeza que uno tiene como productor lechero de 40 años, y trabajando en el sector como todos los que estamos aquí, somos parte del sector, y seguros de que la lechería uruguaya tiene su futuro y que estamos en el lugar adecuado, y cada vez que tenemos la oportunidad de diálogo con otros agentes de nuestra América, del resto del mundo, observamos que nuestro potencial por nuestra historia, por nuestra genética, por nuestro trabajo, por esa trama de instituciones que yo someramente voy a enumerar, están haciendo parte de lo que es nuestra lechería, y lo cual indica que no nos podemos dar el lujo de mirar un futuro que continúen las dificultades en el futuro, sino con la seguridad de que entre nosotros y depende de nosotros encontrar los caminos. Una de las características que tiene el sector, y que forma muy fuerte, el Inale trata de desarrollar, es la generación de información. En esa generación de información trabajamos con OPIPA, con DIEA, con todas esas instituciones que van proporcionando información en la parte genética con mejoramiento, uruguayo, con FUCREA, con instituciones que van proporcionando esa información y que desde nuestro ámbito tratamos de darle forma e irla proporcionando a todo el sector, con la seguridad de que los datos que da Inale son objetivos y que tratamos de dar la mayor seriedad en esos datos. Nadie nos ha solicitado que nosotros cambiemos los resultados de la información que damos. Y si alguien lo solicitó, no nos dimos cuenta. Y esa es la fortaleza que precisamente debemos de tener, tenemos la obligación de tener. Por otro lado, la generación de información que significa nuestra investigación. Y quiero resaltar una cosa muy importante, la generación de información que hace la investigación uruguaya hoy es confluir los distintos actores. Hoy confluyen INEA con la universidad. Y eso tenemos que destacarlo muy fuerte porque hoy tenemos cuatro centros de investigación en distintas partes del país, en Facultad de Agronomía, en Paisandú, en Centro Tecnológico del Centro del Sur, en la Facultad de Agronomía, en el Regional Sur, en el IPAB, y en el INEA. Y todos esos proyectos están trabajando en forma conjunta y coordinada. Ya sea desde automatismo, ya sea de sistemas productivos, ya sea en redes, en el cual desde el proyecto 10.000 al proyecto redes en el cual participan todas estas instituciones, INEA, Facultad de Agronomía, Veterinaria, Ingeniería, ANI, LATU, CONAPROLE, o sea que intervienen actores privados y actores de la investigación, no solo del sector primario, sino también del sector industrial. Y eso concatenado con un sistema de transferencias que también participa de INEA y trabaja con él, en el cual tenemos desde apoyos de OPP, apoyos de la Dirección General de Desarrollo, perteneciente al Ministerio de Ganadería, con las cuales se ha logrado transferir en el litoral oeste de nuestro país, a través de tres intendencias, en el sur, a través del proyecto Quesero, en seis intendencias, y en conjunto con las gremiales de productores, en ese caso Quesero, en el norte con los gremiales de productores de esa zona, y bueno, y en el sur, a través de desarrollos con INEFOB, de trabajo de transferencia de tecnología, que es un proyecto que se va a concatenar con un proyecto que está haciendo desde el Ministerio de Ganadería, a través de la DGDR, liderado por el mismo ministerio, en el cual participan otras instituciones como INEA, Colonización, Plan Agropecuario, INAC, INALE, y todos ellos buscando que podamos tener acceso, en este caso, a transferencia de tecnología, generación de conocimiento, crecimiento humano en todos los sectores, pero en el caso nuestro, fundamentalmente en lo que es lechería y apuntando fundamentalmente a la zona sur. En otros aspectos del conocimiento, sin duda que la UTO y la UTEC participan también de estos proyectos y son elementos de crecimiento humano que es lo que precisamente el sector necesita, ya sea para sus procesos primarios, para sus proyectos de transformación de productos. A otro nivel, el cuidado del medio ambiente, que hoy precisamente vamos a tener a García Petrac, a Fernando, proporcionando sus observaciones sobre este tema, pero es un tema que estamos trabajando precisamente con el Ministerio a través de la dirección de proyectos, a través de trabajos conjuntamente con las industrias y con las gremiales, en lo que es el aprovechamiento del fertilizante orgánico, pudiéndolo como un potenciante de devolución del suelo y con el riego, que es precisamente otro de los elementos que el sector necesita agregar. Eso, indudablemente, con la Dinama y otros organismos que colaboran en estas instancias, se está precisamente adecuando el medio ambiente, respetando, no porque solamente lo pidan los mercados, que nosotros sabemos que lo necesitan los mercados, sino porque lo necesitamos nosotros y el sector ha sido entusiasta en aprobar medidas por su propio bienestar, que es el de nuestra familia y la erradicación. Esto sustentado en políticas de tenencias de tierra, y acá resaltamos a colonización y a mevir como elementos de que la gente tenga su lugar, pueda acceder a la tierra y pueda acceder a una vivienda digna. Y, por otro lado, sustentados en crecer con los campos colectivos, ya sea de forraje, ya sea de reservas, que potencian a los precios. Por otro lado, en el desarrollo de una política de préstamos, o sea, de acceso al capital, que es tan necesario para cualquiera de las actividades que estábamos desarrollando y que a través de Tambo Joven, del Banco República, a través de Inacob, a través de hoy lo que es el instrumento este que tenemos, que es el Fogale, que seguramente sirva como palanca general del sector, nos permita tener herramientas, ya sea con seguros, ya sea con proyectos de desarrollo, para que la transferencia generacional, para que los jóvenes puedan seguirse erradicando y para que el traslado de tecnología a tecnologías más eficientes y de mayor rentabilidad, llevan su costo y es necesario realizarlas. Por otro lado, en un marco de calidad del producto, de trazabilidad de los productos y con servicios de salud ganadera, nuestros servicios de ganaderos insertados junto con DILAVE, en lo que es un laboratorio de referencia para el sector lácteo y en el desarrollo de elementos como es el SNIG, que precisamente permite tener una trazabilidad de ganado, niveles sanitarios adecuados y demostrables a nivel internacional. Seguramente pensamos que aquello hacia que vamos es hacia un SNIG, o sea, que nos permita una demostración del seguimiento de todos nuestros procesos y que en eso se está trabajando. Y afinando, en definitiva, una tendencia de interrelación entre instituciones, que es coordinar entre todas las instituciones en las cuales a Inale le cabe ese papel articulador y la de ponerle números a la investigación. Y volcándose a lo que es la inserción internacional, que es precisamente la pata a la cual el país está ubicado, a través de la UAI, en el Ministerio de Galadería, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su relacionamiento con Uruguay 21, con las embajadas, o sea, que son todos desafíos en los cuales creemos que pasa por el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico y ambiental y el bienestar animal, son todos elementos en los cuales la cadena participa, con un componente básico que es el de transformación de los productos y que pasa por una cadena cooperativa muy fuerte y por el cual transita el 80% de nuestra producción. con gremiales, ya sea de productores zonales, ya sea de distintas razas que también fortalecen y en las cuales se basa todo el trabajo. Todo eso nos aventura a decir que el potencial que tiene nuestra lechería, basado en todo ese componente social y en ese entramado que existe, no nos podemos dar el lujo de que no tengamos una visión de que no vamos a poder superar, antes que otros países, estas situaciones adversas. Por acá. Buenos días. Muchas gracias, Ginali, por la invitación y por poder compartir con ustedes, por lo menos, algunas reflexiones. Voy a empezar medio al revés. Yo recién le preguntaba a Flavio qué tenía que decir y no me dijo nada, pero él me agarroñó y habló que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y voy a empezar por ahí, porque no es un tema menor. Hoy el mundo ha definido que en este día los habitantes de este planeta tenemos que, marcamos como la importancia del medio ambiente. Pero estamos en el foro de la lechería. Y en este mundo globalizado y donde estamos todos conectados, no son cosas aisladas. Cada vez hay más preocupación por el medio ambiente. Cada vez existe más gente opinando y diagnosticando. Y lo que sí sabemos, que el ambiente, que la actividad productiva impacta sobre el ambiente, que el ambiente del mundo está cambiando, que va a subir la temperatura por lo menos dos grados en los próximos años, y que va a llover más. Y que por más que hagamos cosas, nosotros difícilmente cambiemos la aguja. Aunque tenemos la responsabilidad de hacerlo, y estas cosas pesan, de alguna manera, en nuestra actividad productiva diaria, con el que va a consumir, es decir, el que tiene que venderla. Toda nuestra actividad, que es tremendamente importante. Y esto lo quiero remarcar. Para nuestro gobierno, para nuestro país, la lechería y el complejo lácteo es tremendamente importante. Pero tenemos que producir y tenemos que poder vender y cobrar. Porque ninguno de los que están aquí, que ahí conozco a varios, en los TAMP, tiene capacidad para consumir lo que produce, tiene que venderlo. Y a la hora de salir a venderlo, empiezan a juzgar algunas cosas que yo diría que no las controlamos. Ustedes no han escuchado unos cuantos que opinan que consumir leche no es bueno. ¿Verdad? O que hay que cambiar los hábitos. O que hay que volverse vegetariano. Y esto está en la etapa del diario. Entonces, yo creo que la mejor forma de festejar el Día Mundial del Medio Ambiente es trabajando por el ambiente. Y yo creo que ustedes, los lecheros, lo han hecho. Y lo están haciendo. Pero la gente no lo conoce suficiente. Y creo que desde el Ministerio también hemos apoyado. Voy a poner ejemplos. La cuenca de Santa Lucía. ¿Cuánto se habló de la cuenca de Santa Lucía? Hay más de 400 proyectos presentados. Hay más de 6 millones de dólares de apoyo a través de políticas públicas en esa zona. Es mucha plata. Y yo no conozco a ningún cambero, a ningún productor, a ningún industrial que no quiera cuidar el ambiente donde vive, trabaja y cuida a su familia. Pero esto nos lleva, en este mundo, yo diría que es un poco loco que hoy tenemos, a mirar esto con mucho cuidado y a ver cómo podemos hacer para trabajar juntos. En esta cadena, donde, y yo creo que hay que mirarla como cadena. Muchas veces, y aquí, hemos hablado mucho de la producción primaria. Muchísimo. Decir, no nos dan los costos, decir, el sistema productivo, decir, más vacas, decir, la sanidad. Y yo creo que hay que mirar la cadena más integrada. En algunas otras cadenas, hemos tenido algunos avances. Específicamente, yo he citado en mi despacho a la cadena cárnica. En realidad es parecida, pero hemos avanzado más. Pero tampoco creo que se resuelve analizando la fase primaria o la fase industrial o los puestos de trabajo que generan. Si no nos somos capaces de sentarnos todos juntos a revisar qué es lo que tenemos que hacer, es difícil que lo solucionemos. Yo no la veo. Yo he dicho aquí, más de una vez, y creo que es así, aún, que la competitividad en nuestra industria no es de las mejores, que la canasta de productos tampoco tiene una diferencia. Que me gustaría que estuviera más diferenciado. Pero eso no es solo. También he dicho que sin productores eficientes y vivos y que estén ganando plata, digamos, que estén con ánimo, no hay industria que aguante. Y si no tenemos industria, los trabajadores de dónde van a laburar. Por lo tanto, una vez más, y yo creo que como Ministerio, nosotros estamos muy preocupados por esto. Y queremos identificar dónde podemos ayudar. Yo les recuerdo, el 15 de enero de este año, hicimos en la Torre Ejecutiva, algunos tuvieron un foro sobre esto. Y pusimos tema arriba de la mesa. Yo me saqué la hojita acá, porque de una de las conclusiones de los trabajos, decíamos, ¿existe la posibilidad de adaptar el sistema productivo a una nueva realidad de precio? Bueno, yo creo que algunas cosas se pueden hacer, pero hay que hacerlas. ¿Hay margen para mejorar de la productividad de la industria? Es nuestra industria. Es posible mejorar nuestra inserción internacional. El manejo del riesgo climático es importante. Los resultados a nivel de las empresas primarias son muy heterogéneos. Yo he visto y les he recorrido. Le podemos pedir a la industria que diferencie más su producto, que sea más eficiente. Eso no va a ser posible si no mejoramos el ausentismo de los trabajadores. Si no logramos nivelar la balanza que los trabajadores vayan a trabajar cuando tienen que trabajar, que para eso les pagan. Tampoco va a ser posible si nuestros productores se nos siguen cayendo y cada vez tenemos menos leche. ¿Por qué? Porque nos va a quedar, y como ya tenemos, capacidad instalada, ociosa. Por eso me parece que esto es demasiado importante para el país y para los que están acá y unos cuantos más que no están y no tienen ni idea de que no estemos sectorizando esto, sino que trabajemos de alguna forma. Yo sé que es difícil porque miren que hemos intentado y tenemos ejemplos muy dolorosos. Hemos trabajado en una mesa sectorial del sector leacto con los trabajadores en el Ministerio de Trabajo. No me contan que el INALE ha trabajado. Creo que tenemos que doblar el esfuerzo, poner algunos ejemplos concretos, y si no somos capaces como país de mirar esto de una forma más global, es difícil que lo solucionen. No pasa solo. Porque hay cosas que nosotros no gobernamos. Los precios internacionales no los gobernamos. Es lo que nos pagan. Y tenemos varios problemas que hemos actuado. Yo sé que hay empresas uruguayas que hoy están teniendo problemas. Y yo estuve ayer hablando de esto, tratando de levantar esos problemas. Pero la voluntad depende del otro lado, no del lado nuestro. Y así sucesivamente. por eso me parece muy bueno este foro, que se converse y que tenemos que hacer cosas. Y como tenemos que hacer cosas, y yo creo que estamos haciendo cosas, yo les voy a decir que en el caso de los mercados, aparte de creo que estudiar y tratar de diversificar los productos y ganar los mercados de abastecerlo, no podemos ignorar el papel que significa Asia, especialmente China. Yo estuve en China, pero voy a ir de vuelta la primera semana de noviembre a China. El sector lácteo es una prioridad para Uruguay, está puesto en la agenda de nuestra embajada allá y de nuestros cónsules allá. Y ya les aviso que las empresas que quieran ir acompañarme con muchísimo gusto. Yo las voy a llevar o vamos juntos, no les voy a llevar nada, vamos juntos. Porque creo que ese es el desafío. Esos mercados y son los emergentes, son los que tienen plata, es donde está la demanda en el largo plazo. Y si no empezamos a trabajar ahora cuanto antes, mejor. Y yo cambié esta ida a China que debería haber ido en mayo como fui el año pasado, pero a pedido del ministro que me pidió no, ministro, cambie su viaje y vaya la primera semana de noviembre, porque la primera semana de noviembre es la feria de la importación en China. Es el único país en el mundo que yo conozco que hace una feria monstruosamente grande de todo lo que le venden a China. Y creo que después podemos discutir, pero China hoy es nuestro principal mercado. Por lo tanto, nosotros vamos a estar allí y yo ya los invito a los que quieran, a los que puedan, a los que tengan algo para venderlo. No es solo conquistarlo, es atenderlo. Y creanme que tampoco es venderle a China cualquier cosa. No, no, son mercados exigentes, son distintos que nosotros, tienen otra cultura, pero son extremadamente exigentes. así que con estos comentarios agradezco nuevamente muchísimas gracias y desde el Ministerio toda nuestra disposición a trabajar todo lo que podamos por este sector que realmente es importante y no es sencillo arreglarlo, porque la verdad que si no ya lo hubiéramos hecho. Lo hemos hecho porque algo nos falta y no podemos avanzar mucho más, pero seguramente juntos podremos avanzar. De a uno va a ser difícil. Muchas gracias. Gracias.